Y la verdad que venimos acá a presentar el amparo, estamos esperando, ahora hay que esperar la respuesta favorable porque nosotras venimos trabajando por un avance en la inclusión a las personas trans, a lo que es acceder a lo laboral y a lo laboral que durante muchos años se nos ha negado, es como una reparación histórica que nosotras logramos concretar para nuestra comunidad y hoy en día que se nos vuelva a dejar sin contrato, la verdad que es bastante feo para nosotras. La única entrada económica que tiene es salir a prostituirse y la verdad que nosotras no queremos eso más para la comunidad o por lo menos que cada una tenga el derecho a decidir y a elegir qué es lo que quiere hacer y qué es lo que puede hacer. ¿Y ahora dónde estaban trabajando? Pertenecemos a Desarrollo Social y ahora que se nos pede sin efecto el contrato, la verdad que es algo muy triste para la comunidad trans. ¿Cuándo vencieron los contratos, Vanessa? Los contratos nos encontramos con que se vencieron el día 31 de octubre y el 1 de noviembre ya nos enteramos de que no se iban a volver a incorporarnos y la verdad que es una situación bastante compleja. Nosotros, como bien decía Yara, apelamos a hacer una presentación de amparo judicial, pero previamente a esto nosotros buscamos otras vías por intermedio de INADI y la Defensoría del Pueblo, a quienes les agradecemos también su coparticipación en esto. No tuvimos las respuestas, el municipio en primera instancia no se presentó, no mandó a ningún representante. La segunda vez el municipio mandó una carta, documento, argumentando de que por qué se le habían dado de bajas nuestros contractos, que nosotros sabíamos que estábamos incluidas en un listado de 403 personas del municipio, que habían quedado sin efecto su recontratación y posterior a eso nos quedó esta vía nada más que es de presentar un recurso aparente a la justicia. Quien tomó, sabemos ahora, lo único que tenemos al tanto es de que quien toma la causa es el doctor Barbiroto.